Hermanos, hermanas, Paz y Bien, con ustedes Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, estamos comprometidos, comprometidos, para que en este siglo XXI suceda algo trascendental. En el devenir histórico de nuestra amada República Dominicana. Repito, estamos comprometidos para que en este siglo XXI suceda algo trascendental en el quehacer histórico de nuestra amada República Dominicana. Algo trascendental, hermanos, hermanas, muy trascendental, la adoración perpetua y el regreso del cenáculo en todas las parroquias y capillas de la República Dominicana. Cuando tengamos esto, algo trascendental ocurre en la República Dominicana. Pero ya, esa realidad, ese hecho materializado ya es algo trascendental. Y a partir de ahí esperaremos más cosas trascendentales. Por ejemplo, la santidad canónica. Queremos santos y santas en la República Dominicana. Santos seglares, parejas, esposos, que viven una santidad, vida en santidad. Es santidad en los diáconos, diáconos santos. Y qué hermosos hermanos, hermanas, que sean precisamente los diáconos permanentes, tienen su esposa, sus hijos, que vivan esta santidad. La santidad en el mundo, que son hombres que trabajan, tienen su profesión, pero tienen el primer grado del sacerdocio. Santidad en los obispos, obispos santos, en los sacerdotes, religiosos y religiosas. Santidad en los seglares, santidad en el pueblo de Dios. Santidad en el pueblo de Dios. Queremos también en este siglo XXI dar ese gran salto cualitativo. Que no aparezca la iglesia dominicana en el siglo XXI, por ejemplo, sin santos y santas. No, 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 nosotros tenemos 500 años de historia, de evangelización, y no podemos permitirnos un siglo más, 600 años, no. Entonces vamos a trabajar para que esto sea realidad en este siglo XXI, siglo de la Virgen de la Alta Gracia. Hermanos y hermanas, en esta santidad, esta santidad y esta adoración perpetua, en eso del cenáculo, esto va a tener incidencia profunda en el quehacer de nuestra patria, en el quehacer político, en el quehacer educativo, hermanos y hermanas. La educación tan importante que es la educación en un conglomerado humano. Educar, y claro, educar bien. Educar en valores. Siempre recuerdo, hermanos y hermanas, una escena que me pasó. Y andaba, salía del conde, la calle El Conde, en la zona colonial, y me dirigía a la catedral. Y me sale un señor como incómodo, yo, ¿qué pasa con este hombre? Está como medio loco. Y me habló así, como ásperamente. Padre, un lenguaje duro, ¿verdad? ¿Qué educación, educación? Todos estos que nos gobiernan son licenciados, doctores, todos son ladrones. La corrupción. La corrupción en hombres y mujeres que académicamente han estudiado. Corrupción en hombres y mujeres que académicamente son educados. Entonces necesitamos una educación del intelecto. Del intelecto, hay que educar el intelecto, el conocimiento, la ciencia. Pero también, y más importante, hermanos y hermanas, una educación en los valores. Una educación moral. Y aquí la iglesia tiene que ser como la maestra, madre maestra. En educar en los valores, en la moral, en principios vinculantes, innegociables. Por eso yo siempre digo, hermanos y hermanas, que no comparto esta frase. Todo hombre tiene un precio. Esto se aplica sobre todo al aspecto económico. Como llega un momento en que usted va a caer, porque usted está administrando millones y millones de dólares, de euros. Usted va a caer. No, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Eso no es mío. Yo soy un administrador. De los bienes, digamos, del Estado, de una empresa. ¿Por qué tengo yo que manchar mi conciencia? No. Ningún ser humano tiene precio cuando ese ser humano ha sido educado en valores morales que den consistencia al comportamiento humano. Usted puede ser honesto, íntegro. Manejando billones, billones de dólares, de euros, de libra esterlina, monedas de pesos. Entonces, hermanos, eduquemos. La educación es sumamente importante, hermanos y hermanas. Me encanta esa frase de gran educador, gran conocedor de la conducta evolutiva, sobre todo de los niños y niñas. El niño explica al adulto, el niño explica al adulto. Entonces, preocupémonos, hermanos y hermanas, por educar en valores. O sea, la vida espiritual va a tener incidencia en la educación, en la salud. Es decir, es incidencia, hermanos y hermanas, es incidencia, incidencia fundamental, hermanos y hermanas. Es una problemática seria que perjudica a todo ser humano y a todos los animales, a todos los seres que habitamos el planeta Tierra. Que es el cuido y la protección del planeta. No hacer daño a la madre Tierra. No hacer daño a la madre Tierra. Jamás. Entonces, un ser humano espiritual jamás hace daño al planeta. Lo cuida y lo protege como lo hizo el patrono de los ecologistas, San Francisco de Asís. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa. Aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Vamos a dejar hoy la luz de la palabra. Queremos aprovechar para adorar al Eterno Amado que nos habla al corazón. Jesús está presente en medio de nosotros en la hostia consagrada y queremos adorarlo con el corazón de su Madre bendita. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Sombrejámonos, hermanos y hermanas, en el silencio que adoran, en el silencio que escuchan. Y pidámosle al Padre, Padre, déjame experimentar tu paternidad divina. Abrázame, oh amado Padre, en tu amor paterno, para que yo despierte como tu hijo y tu hija. La experiencia mística de Dios, como papá, nos despierta como hijos e hijas. Silencio que adoran y silencio que escuchan. Silencio que adoran y silencio que adoran y silencio que necesitan. Silencio que adoran y silencio que adoran y silencio. Tienen un gran interés. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por tus cuerpos de la fe, ahora y en la hora de tu alma. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Ningún ser humano que se acerca a ti se vuelve con las manos vacías, porque eres la compasión, la ternura, la misericordia y el amor de Dios Padre en medio de nosotros. Por eso te pedimos, amado Jesús, que pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, en cada ser humano, que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confía. 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 Amén. Amén. Amén.